Saludos soy Caín de Game Oxygen con un nuevo video de Super Smash Bros. Ultimate, o mas bien de Mortal Kombat 11. Ok, mas bien hablando sobre las recientes declaraciones de Ed Boon y su opinión sobre Smash Ultimate, y viendo que tan posible o no es que algun personaje de Mortal Kombat 11 apareciera como invitado en el crossover de Nintendo. Pero antes que otra cosa, recuerda, si quieres más contenido de Mortal Kombat 11 y apoyar a este canal, no olvides darle like a este video y compartirlo, eso me ayudaría muchísimo. Super Smash Bros. es la máxima celebración a la historia de los videojuegos, y su entrada mas reciente, Smash Ultimate, ha aumentado todavía mas los niveles al presentar mas personajes, mas juegos y mas franquicias que nunca. En este titulo encontraremos representantes iconicos de practicamente cada genero de los videojuegos, los cuales van desde los mismos inicios del medio hasta la actualidad. Y por supuesto, el genero mas importante para este canal, los juegos de peleas, tambien ya tiene representacion en este titulo. En este caso, Smash Ultimate ya cuenta con guerreros provenientes de Street Fighter y King No Fighters, dos de las series pioneras en el genero, y de las muy pocas que se han mantenido vigentes hasta la fecha. Sin embargo, es MUY obvia una enorme excepcion, ya que una de las sagas mas importantes de los juegos de peleas, Mortal Kombat, todavia no cuenta con ningun tipo de representacion. Esto es bastante raro, ya que al igual que estas dos series, Mortal Kombat lleva décadas en el mercado, y a diferencia de CIENTOS de titulos que han surgido y desaparecido a lo largo de los años, Mortal Kombat ha seguido triunfando y vendiendo millones de titulos incluso al dia de hoy. Ademas, podrias no ubicar o conocer a muchos personajes de juegos de peleas, pero sin importar en que parte del mundo te encuentres, por lo menos podras reconocer a un par de peleadores de esta saga, Scorpion y Sub Zero, por lo cual ya tienen mas que ganado su estatus como iconos de la industria. Y aunque a primera vista el universo ultra violento de Mortal Kombat no parece tener nada en comun con la estetica visual de la saga Smash, personajes como Solid Snake nos muestra que puedes venir de un entorno totalmente realista y aun asi encajar sin problemas en este crossover, asi que un personaje del universo MK, facilmente podra encajar en este universo con las adecuadas modificaciones visuales. Pero por supuesto, una cosa es que haya la idea de que yo pase, y la otra, que ambas partes involucradas esten interesadas en hacerlo. Por un lado, ya sabemos que el Masahiro Sakurai, el creador de Smash Ultimate, elige a los personajes basándose en lo que Nintendo le da a elegir, pero que hay del otro lado? Ed Boon tiene alguna intencion de ver a los personajes en Smash? Pues en una entrevista con Gamer Hub TV, se le pregunto a Boon que pensaba de ver a los si conoce Mortal Kombat, Scorpion y Sub Zero como peleadores en Super Smash Bros. Ultimate. De hecho, la pregunta surgió, ya que Mortal Kombat 11 fue trasladado al Nintendo Switch, sin mencionar el hecho de que Mortal Kombat ha tenido MUCHOS titulos en las consolas de Nintendo a lo largo de los años, por lo cual, tecnicamente, esta franquicia esta calificada para que uno de sus personajes aparezca como invitado en Smash. Boon, despues de reconocer que Smash Ultimate era un gran juego tambien, dejo en claro que su respuesta era exclusivamente a nivel personal, y que no podía hablar por los otros actores involucrados en la escision, o sea, Warner Bros. Games, pero que para el, esto seria como un gran sello de aprobacion, exactamente dijo, seria como que Mortal Kombat finalmente fuera aceptado como parte de la pandilla y todo eso, y francamente, me encantaria verlo. De nuevo, la franquicia de Smash Bros, la cual tiene un corte mas bien familiar, quiza no encajaria 100% con el gore y la violencia que son el sello de la saga MK, pero ya hemos visto algunos combatientes saltar otros titulos con clasificacion T en el pasado, como paso con Sub Zero en Injustice 2, asi que seguramente reducir las partes mas brutales de su gameplay seria suficiente para garantizar una aparicion especial de algun personaje. Y hablando de los personajes, la decision sobre quien deberia ser ese hipotetico personaje invitado, es brutal, polémica y muy pareja, pero claramente limitada a solo 2 personajes, Scorpion y Sub Zero. Digo, todos sabemos que Scorpion es LITERALMENTE el Niño Dorado de Edwin, y si le preguntan a el, esa seria su primera eleccion, pero por otro lado, Sub Zero es CASI igual de reconocible, ademas de que gracias a sus poderes de hielo, podria no solo encajar de mejor manera con el estilo visual de Smash, sino tambien traer algo nuevo a este juego a nivel de gameplay, y todo sin necesidad de clavarle una lanza a nadie, es mas, no se ustedes, pero yo facilmente podria ser un gameplay perfectamente funcional y ademas no letal para Sub Zero en cuestion de minutos, el cual seria diferente, perfectamente integrado al tipo de movimientos en Smash y sobretodo, conservando toda la esencia del personaje, se vale soñar. Y ya se que hay muchos que creen que esta colaboracion es IMPOSIBLE, no solo por la violencia, sino por el origen de los personajes y la compañia que tiene los derechos. Sin embargo, la maxima prueba de que hoy en dia estos limites no existen, es la inclusión de Banjo y Kazooie, los cuales no solo son 100% occidentales de su origen, sino que incluso actualmente pertenecen a una de las competencias mas grandes de Nintendo, Microsoft, asi que ya no hay absolutamente ningún impedimento para la aparicion de cualquier personaje, mas que la voluntad misma de Nintendo, asi como la de los estudios o creadores del personaje en cuestion. Y ya que ya sabemos que por lo menos uno de los lados esta MUY interesado, en realidad no hay ninguna limitante. Si no me creen, chequen el video sobre las reglas de Smash y de que personajes pueden o no entrar. Por cierto, eso no fue todo lo que se le preguntó al co-creador de MK, ya que Boon tambien hablo sobre el Final Kombat, un gran torneo de MK11, el cual se llevara a cabo el dia 8 de Marzo, o sea, en menos de una semana, y en el cual podremos ver el trailer de gameplay para el proximo personaje DLC, Spawn. Y tambien menciono que el y su equipo continuaran apoyando a MK11 incluso despues del Final Kombat, lo cual podria significar MUCHAS cosas, pero dadas TODAS las pistas que hemos tenido recientemente, MUY posiblemente sea la revelacion del segundo Kombat Pack. Pero en lo que sabemos que se revela durante el Final Kombat, y si es que algun dia, algun personaje de MK aparece en Smash, dime, eres fanatico de Smash, de MK o de ambos? Como verias a Scorpion o Sub-Zero en Smash, se te ocurre como podrian pelear? Y sobretodo, cual de estos dos se merece mas aparecer como invitado, ya sea en Smash o en algun otro juego de otra compañia y por que? Dicho de otra forma, Team Scorpion o Team Sub-Zero? Dejame tus respuestas en los comentarios y por favor recuerda, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales para que le llegue a mas personas, activa notificaciones para que no se te vaya a pasar ningun video, y si te gusta lo que hago, suscríbete a Game Oxygen para que cada dia, esta comunidad crezca mas, adiós.